Si el agua que tomo se pudre, se pudre, me pudro por dentro también Si el aire que respiro se pudre, se pudre, se pudre, mi forma de seno Agoniza montaña vacía de su mineral, de su corazón La represa, qué linda energía, se muere otro río, se muere la vida Pachamama, madre tierra, madre de todos los colores Pachamama, madre tierra, madre de todos los sabores Hay bosques que daban oxígeno y sombra y ahora ya ni se ven La tierra se retuerce por dentro y hay tantas flores que ya no crecen Pachamama, madre tierra, madre de todos los colores Pachamama, madre tierra, madre de todos los sabores Algunos te pedimos perdón Si el aire que respiro se pudre, se pudre, se pudre Pachamama, madre tierra, madre de todos los colores Pachamama, madre tierra, madre de todos los sabores Pachamama, madre tierra, madre de todos los colores Pachamama, madre tierra, madre de todos los colores Algunos te pedimos perdón